POR QUÉ LUTAR NOOOOOO POR QUÉ LUTAR NOOOOOO POR QUÉ LUTAR NOOOOOO Hola amigos de YouTube a ese asoroscopo en Sister Location por la Custom Night Vamos a hacer ya otros dos retos y ya luego seguimos con los siguientes Y si en el video anterior tenía el gorro y la pijama y esta vez estoy como todo de negro así todo No voy pa' un velorio ni nada pero tengo que ir ahoritica mismo estoy grabando esto antes de salir Así que no me quiero desarreglar por eso así que ahí me entenderán Así que bueno Custom Night Vamos a ello cabrones Ya tenemos este y ya tenemos este Así que en este video haremos Funtime Frenzy y Dolls Attack Very Hard Vale Esta vez Foxy va a estar complicadito Porque aquí estaba en 5 Aunque acá yendo si va a estar más calmado Lo cual va a estar bien diría yo para que no nos moleste tanto Así que vamos a ello Ya estoy preparado Papus Vale Vale Empezó yendo para acá Lol Esta vez quiero probarlo así con lo con 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 el mouse A ver que tal nos va Vale Bueno Bueno hice lo del LOL con el teclado Es más normal eso porque mientras que llego aquí copio bien Y esa otra puerta O sea Es que es muy duro manejar solo el mouse Y ya me acostumbré a jugar con el teclado Ven Ya son como Reflejos Y tampoco es que quiera arriesgar la partida por hacer eso La voz de Freddy es toda loca Freddy Freddy tomó las drogas hoy Vale Para que preguntas si hay alguien en casa si de todas formas sigues viniendo O bueno Enviando a Bombón Bombón más bien es tu esclavo El esclavo El esclavo de Funtime Freddy Esta si es la única frase que no he sabido que significa 3 de la mañana 60% Vale Bien Y no lo había comentado hasta ahora pero Las pisadas esas de Funtime Freddy Son las de Foxy del Funtime Freddy Squad Son las de Foxy del Funtime Freddy 1 Son las pisadas de Foxy del Funtime Freddy ц ¡Vale! ¡Vale! ¡Lol! ¡Perfecto! Bien Cuatro de la mañana, cuarenta por ciento Great Vale, bien, cinco de la mañana, treinta y seis por ciento It's great Lul Vale, bien Quieto, vale Esto está ganado, muchachos This is Winnet Ya perdiste Ya perdieron todos ustedes Ya gané ¿Cierto que sí? El maestro Siguiente Otra vez esto Esperen Tiene los ojos negros Antes los tenía azules, ¿no? Y está como más pálido, ¿no? Y este ya está serio Si ese ya está serio Este está pálido Y los ojos negros O sea, son detalles Que hay que resaltar Porque cada detalle Pequeñito que cambie Puede contar Vale Dolls Attack A ver Pues estar pendiente De la ventilación Este bichito Pues de estos es Más o menos fácil Estos se nos van a estar encaramando A cada rato Y este que va a estar Caminando más rápido Vamos a ello Y ahora sí Es hora de usar las Teclas De verdad Ey, ¿qué está pasando, pues? Ey, ya Ey No hay nada En la noche Ya todo lo que hemos hecho Ey, no Kite no le doy click Esto sí Está muy duro Está demasiado duro Este está demasiado duro Papu Está demasiado Demasiado duro Yo sabía que la combinación De estos dos Iba a ser un problema Un problema grande Este está duro Más duro Más duro que el resto Más duro que el resto Maldito Electrobap Que no lo encontré A ver, a ver Último intento ya ¿Por qué? No te... No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!